Decepción, olivio Es picante Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tus... ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tus... ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tus... Amaria, 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 amaria De nada, canelé, coro, semperuán y cua piçada Liato ficará lá Todas a Jamaica das Magas Manu Mói das Pipas Felipe, Chica e amaria Ju também passou por lá Toda Dungula, Iubiuzé Iaína, Ia Nápina E a Mamá, Ia Angelina Amari, 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 amari Chinanda Kaleleko Siempre Wandy Kwa Tisa You are the light in my day You brighten my day When I see you, I know I'll be okay You are the one that I feel And you know that